En su recorrida por este centro del sexo de la justicia, ¿qué beneficios piensa usted que le puede otorgar esto al vecino de Florencio Varela? La verdad que es muy importante y justo lo conversamos con un miembro de la corte que vive en la zona, con el doctor Genú. Esto es una forma de acercar a la gente, incluso a la nueva justicia descentralizada que está teniendo Florencio Varela. Esto también permite a la gente orientarla en lo que son sus conflictos y está dentro del programa del Estado en tu barrio que acerca todos los servicios del Estado Nacional a la gente que más lo necesita. Desde temas de documentación personal, trámites vinculados a cuestiones familiares, a veces a cuestiones penales, a cuestiones de documentos, a cuestiones de servicios públicos, ANSES, PAMI. La verdad que se le da un abordaje integral para acompañar a la gente que más lo necesita y que pueda contar con hoy todos los recursos que está poniendo el Estado. ¿Y qué otros puntos de justicia se planean abrir o inaugurar en Florencio Varela? Nosotros estamos trabajando fuertemente con la Suprema Corte y con la Procuración General. La Suprema Corte está avanzando con nuevos juzgados, con juzgados civiles que quiere trasladar a la jurisdicción. Ya ha habido juzgados de garantía, fiscalías y defensorías. Y la idea es fortalecer eso, incluso que si se trasladan los juzgados civiles vaya en línea con una iniciativa que está impulsando el Ministerio de Justicia 2020, que es la de que las audiencias sean orales. Entonces que la gente y los abogados puedan estar con el juez, que los jueces puedan resolver cara a cara los casos, que la verdad que es algo que ya hoy está expandido por toda la provincia en este año y está funcionando muy bien. Lo que nosotros esperamos es consolidar un polo judicial en Florencio Varela. Estuvimos hablando con referentes locales y nosotros ofrecimos del Ministerio de Justicia la colaboración para ayudar a la Suprema Corte en la posibilidad de evaluar la construcción de un polo judicial en la zona. Citando a la Corte Suprema, ¿qué opinión tiene usted sobre el pronunciamiento en el caso del militar Luis Muiña, quien recibió el beneficio del 2x1 en su caso? Sí, yo ya he dicho que la posición del gobierno es una posición institucional de no opinar sobre casos concretos. Nosotros respetamos las decisiones de la Corte, la Corte es la última instancia judicial del país y la verdad que es una Corte muy prestigiosa, con jueces que desempeñan muy bien su tarea. Así que nosotros sobre eso no vamos a opinar. Lo que yo también he manifestado es que la ley 2x1, una ley que por suerte ha sido derogada ya hace muchos años, pero que todavía hoy sus efectos realmente distorsivos y perversos se siguen verificando. Una ley que fue un gran error, un desatino en términos de política criminal y que todavía hoy lo estamos pagando. Así que desde ese punto de vista el gobierno siempre ha tenido una posición muy contraria a esta ley para todo tipo de casos, porque en realidad es una ley que ha beneficiado a los delincuentes involucrados en los hechos más más graves. En este caso es a los de lesa humanidad, pero antes también lo fue con homicidas, violadores, personas que robaban con armas. Así que la verdad que es una ley muy distorsiva que ha generado un efecto muy nocivo en la sociedad y que bueno, esperemos que nunca más tengamos leyes de ese tipo. Muchas gracias, Ministro. Gracias.